Va mandando de una Tamara Paganini y el día que fue harta a lo de Tinelli Lo que te sucedía con esa sobreexposición a la cual no estabas acostumbrada El día que me llevaron a 180 por la autopista Desnudándome adelante de un tipo que no sabía quién era Para llegar a ser chiquititas Después que Tinelli me bardearan Me dijeron, te tenés que sacar la pollera, no quiero Subo y Tinelli se me queda esperando y me dice Bueno, te vas a sacar la pollera, pero una hora hablando abajo Que no me la voy a sacar Ya eso me... ¿Tu novio estaba afuera? No, estaba conmigo en la casa Sí, estaba conmigo Perfecto, muy bien Va mandando de una En ese momento eran 50 mil dólares de multa No cumplías Sí, vos no cumplías con lo que el canal te pedía de ir acá o ir allá Va a bailar un poquito Tamara acá Ponemos música No puede bailar, a ver por qué Porque no quiero Poniéndome en bolas en el auto porque tenía que llegar a lo de Tinelli Bueno, ese día me agarró un ataque Lo casé así a un productor y le dije Te pago los 50 mil dólares de multa Pero a mí me dejás en paz, no quiero terminar como Rodrigo